¡Vamos! ¿Por qué no se puede que ustedes me den pierdas porque cuando agarran a los pibes los jagan a talos? Transmisión en vivo en este momento en la localidad de Puerto Santa Cruz, nuevo caso de abuso de menores. Hace instantes acaba de traer en el patrullero local, en el baúl del auto, al acusado para su detención preventiva por orden de la jueza. El pueblo y la comunidad repudiando en este momento en la comisaría local. ¡Vamos! Estamos en vivo desde la comisaría local. Lamentable lo que está sucediendo en Puerto Santa Cruz, nuevo caso de abuso de menores. Acaba de llegar el acusado, lo trajeron en el móvil, reitero, lo trajeron del móvil local en el baúl. ¡Vamos! ¿Por qué no les hicieron pasar que se suicidó? ¡Y no es así! ¡Todos no son las injusticias! ¡Por qué estábamos todos aquí ya les gustaban! ¡Mierden, al su Morro! ¡Füren, al su Morro! ¡Lamer står en Venezuela! ¡Suscríbete! 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 ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡No se crystal te acabe! ¡ 포 quito! Y regular su canal Ahora por tapar, doctor, la van a ayudar todo. Porque la metieron preso, por lo menos, ya está. ¡Pero no se ríen, peronso! ¡No puede ser eso! ¡Ese hijo, tía! Tiene que tener custodia, no hay solicitud de multa. ¿Custodia le vas a dar? ¿Qué? Los venidos, tía, la volvente. Oye, a una persona me mata de copas. Algún día le va a tomar a su hijo, a ver qué hace. Nadie te va a posar. Reiteramos, vivo desde la comisaría local hace instantes, hace unos 100 minutos. Acaban de traer al acusado. en el móvil policial, en el baúl, el enojo, obviamente, y el repudio de toda la comunidad. Vamos a la fiscalía o vamos a la casa de la jueza. Vamos a la fiscalía. Vamos a la fiscalía.